Teleon se regresa luego de unos mensajes de interés con la lucha libre. Bueno Padín, Rocky Johnson luce poderoso, tremendo físico. El que tiene este señor luce una fortaleza tremenda. Vamos a ver si Tony Ford logra derrotar a Rocky Johnson. Por lo menos en el aspecto físico Padín, luce superiorísimo Rocky Johnson. Pero vamos a ver si logra un buen ataque ofensivo. Pero Tony Ford que lo lleve a una victoria contra Rocky Johnson. Ahí están los luchadores haciendo amague de boceo Padín. Ahí soltó un jab a Rocky Johnson y ahora se cuadra también Tony Ford. Pero ahí está el árbitro llamándole la atención que esto es lucha libre, no es boxeo. Capitol Sport Promotion también tiene a Rocky. Ahí está martilleando la espalda de Tony Ford. Rocky Johnson se refugió en las cuerdas a Tony Ford. A esta buscó, refugió en las cuerdas y rompió cuerdas inmediatamente. Rocky Johnson tras la indicación hecha por parte del árbitro Ricky Vargas Benítez. Vuelven al centro del cobrilátero ambos luchadores. Y observen ustedes la musculatura que exhibe Rocky Johnson. Se le escapó en el candado. Se le escapó a Rocky Johnson. Revaladizo Tony Ford. Johnson aguarda pacientemente en el centro del cobrilátero por su adversario. Mientras toma su tiempo, Tony Ford. Candado en la cabeza y se le escapa nuevamente. Revaladizo Johnson. Se le escapa en el candado a Tony Ford. Se molesta Johnson con ello. Y ahí está el árbitro amonestando a Tony Ford. Mientras tanto, Johnson está cuadrado luchísticamente en el centro del cobrilátero. Ahí va. Torniqueta, brazo izquierdo. Rocky Johnson. Bueno el torniquete por parte de Tony Ford. Vamos a ver. Ahí bailotea muy bien. Da voltereta bonita. Y patada doble contra Tony Ford. Por parte de Rocky Johnson. Lo lleve en un lance de brazo bien bonito. Ahí vuelve a bailotear. Vuelve a llevarse con el lance de brazo. Y ahí Rocky Johnson muy ágil sobre el cobrilátero. Lola captar la simpatía del público fanático aquí reunido, estimados amigos. Bueno y Rocky Johnson ahí tiró unos pases de ballet. Se quitó el sacado al brazo y lo sacó con tremenda pasada fuera del cuadrilátero a Tony Ford. Ahí está regresando Tony. Algo desconcertado luego de los movimientos de Rocky Johnson. Le entró la extracidad en ese movimiento Padilla. Bien amigos. La verdad que tiene unos movimientos sensacionales. Rocky Johnson muy llamativos. Ahí está recibiendo los codazos por parte de Tony Ford. Ahí lo golpea Tony Ford. Violentamente. Ahí va de nuevo el castillo por parte de Ford. Otra vez lo ataca. Sigue atacando Tony Ford. Despiadadamente a Rocky Johnson. Rocky Johnson ahora respondiendo al ataque. Ahí va contraatacando. Qué bien revolución mis amigos. Ahí está. Muy bien la movida por parte de Rocky Johnson. Abrió el candado. Recibió un par de hombros. Derribado Tony Ford. Le pasa por encima ahora a Tony Ford. Le hace un golpe. Le esquiva a Rocky Johnson de una forma muy bonita. Ahí llevándose el empuerto de espalda. Acá se lo tiene amigos. Uno, dos, tres. ¡Qué descarada! Ahí encuentra la victoria por Rocky Johnson amigos. Acaba de imponerse sobre el empuerto Tony Ford. Ahí está la victoria por el educador técnico Rocky Johnson. Bueno Padín, hay que mencionar que Rocky Johnson es un hombre de 280 libras. Y una gran musculatura. Pero se mueve muy bien sobre el cuadriatro. Y aquí acabamos de ver la prueba de la velocidad de su movimiento. Victoria sensacional para Rocky Johnson. Nosotros pausamos y regresamos en breve con ustedes. Todos sueñan con los 50 mil dólares. Aquí está uno de esas grandes superestrellas. El Invader 1. Primero en tu camino, Kendo Nagasaki. Para avanzar en la ronda de la segunda Copa Gillette. Bueno fíjate, todo el mundo tiene en mente los 50 mil dólares. Yo lo que tengo en mente es Kendo Nagasaki. Porque con ese es el primero que tengo que enfrentarme. Después que yo dejote a Kendo Nagasaki, entonces voy a pesar los 50 mil dólares. Porque si yo no puedo dejotar a Kendo Nagasaki, entonces no hay 50 mil dólares para mí. Así es que yo sé que la batalla va a ser fuerte y es difícil. Pero voy a tratar todo lo posible que cuando den el último campanazo, yo tengo la mano en alto dejotando a Kendo Nagasaki. 50 mil dólares para el ganador esta noche en el Vistro. Sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Él es Bruiser Brody y esta noche va por los 50 mil dólares. En la segunda Copa Gillette, en la primera ronda contra Dory Funk. First round tonight at the Gillette Shop. 50 mil dólares para the winner you meet in Dory Funk. Cowboy! Cowboy Funk! Cowboy! Dory Funk! Dory Funk! 50,000 dólares! Big money! Dory Funk! I want you, Dory Funk! I want 50,000 dólares! I want you, cowboy! I want you, cowboy! I want you, cowboy! Bruiser Brody dice que se enfrenta al vaquero, que quiere ese vaquero. Ustedes vieron cómo hizo como que dispara a un vaquero que lo quiere esta noche. Quiere los 50 mil dólares, repite eso insistentemente. Quiere los 50 mil dólares y quiere derrotar al vaquero Dory Funk esta noche. En el Vistro continúa más de la mejor lucha libre del mundo. Carlitos, vamos directo al grano. 50 mil dólares la Copa Gillette, Hércules Ayala en tu camino y ya estamos listos para ir al estadio. Ya te lo dije, Hugo, en el programa de mediodía te lo dije todo. Voy directo ahora mismo al estadio Irán Víctor porque te digo, la batalla va a ser dura porque mi primer encuentro en la primera ronda me toca, yo creo, el luchador que yo considero más duro en todo el torneo, que es Hércules Ayala. Porque está en su momento ahora, el hombre está caliente, es el campeón universal y si yo logro pasar sobre Hércules Ayala, que tengo que hacerlo porque aparte de ganar la Copa tengo otras razones. Tú sabes la cuestión personal que existe entre Hércules Ayala y yo, y yo me he prometido a mí que yo tengo que derrotar a Hércules Ayala y después que pase a Hércules Ayala yo creo que eso va a ser cuesta abajo porque aunque todos los luchadores que están compitiendo son buenos, son de primera fila. Bruiser Brody, los Invaders, está también Dutch Mantel, Aldera de Butcher, Asmael, uno de los Samoans, bueno, todos los que están son luchadores que están catalogados como los mejores del mundo, pero yo creo que el luchador que hay que derrotar en este momento es Hércules Ayala y a mí me toca en la primera ronda y si paso de eso, vuelvo y repito, yo creo que...